Ahora, ¿cómo aquellas personas no pudieron reconocer quién era él? ¿Cómo se les pasó por alto? ¿Cómo pudo suceder cuando fue dado a conocer tan claramente y a plena vista? ¿Cómo es posible que no lo captaran? Cuando él, ¡qué tremenda palabra! Piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? El Mesías mismo, el cual es el intérprete de su propia palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías mismo, standing in the presence of the congregation, and reading a word out of the Bible pertaining to himself, and then saying, today this scripture is fulfilled, and they still fail to see it. El Mesías, el mismo, parado en la presencia de la congregación y leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo. Luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Y sin embargo, ellos no lo captaron.